Antes de nada, queremos darle las buenas noches a todos los que están aquí presentes, agradecerles que estén aquí esta noche con nosotros. Estamos muy contentos y estamos muy contentos de que toda la familia, todos los amigos estén aquí con nosotros. Hay muchas personas que hicieron este evento posible, queremos darles las gracias a todos ellos. Mi suegra especialmente, que sin el apoyo de ella, no pudiéramos hacer nosotros muchas cosas, la queremos mucho y somos muy afortunados de tenerla cerquita de nosotros. Nuestros padrinos de velación, Raúl e Isabel. Estoy mirando a ti. Siempre están presentes, ellos en todo lo que hacemos nosotros, sus niños son increíbles con los míos y los queremos mucho. Don Gregorio y Susana, muchas gracias. Doña Rosita y Rodo, muchas gracias. Julieta y Alejandro, muchas gracias. Nancy y Alejandro, muchas gracias. Mis tíos que vinieron de tan lejos, muchas gracias por acompañarnos. Y muy en especial a mi papá por estar aquí. Significa mucho, mami. Gracias, quiero mucho. Siempre van a estar ahí, aunque estén lejos, pero yo sé que siempre están ahí cerquitas de mí. Y si alguien se me olvidó, discúlpenos, porque fueron muchas personas las que hicieron posible este evento. Y como otra vez, muchas gracias a todos los amigos de Leandro. A todos ustedes, nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!